A despertar a nuestro olvido desde el fiel Despierta mi pueblo, que es lo que está pasando Vamos luchando por nuevos caminos Ya no aceptamos tener un dueño ni amor Vamos luchando contra el fondo monetario ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Su amor? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Su amor? Hace más que 500 años que derechos han violado Fronteras han dibujado Ya no aguantamos, ya no aceptamos Tener un dueño ni amor Vamos luchando contra el imperialismo norteamericano ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Su amor? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Su amor? Es un diálogo sin hablar, nuestros cuerpos enredados Andar sin decir totalmente apasionados Viendo al Méndez no preparados No importa por ahora, por favor, para siempre Esa mi calora ¿Cómo puede ser? Que todo puede ser Tan perfecto contigo Todo lo vuelves Hasta mi persona yo adoro Son ilusiones verdaderas Es un continente Ya, 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 ya Ya, ya, ya Hey! ¡Gracias! Por favor! Yo ya, 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 ya ¿Qué será? ¿Qué será su amor? 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 ¿Qué será su amor? ¿Qué será su amor?